Llamale a su aseguradora Mira nomas que bonita Bonita presidenta municipal voy a tener Llámale a la policía por favor Vamos a negociar No voy a negociar dinero, quiero a tu aseguradora Mira mi camioneta como la de petita de la chingada Grábame todo Vicente Aunque las quites, aunque las quites huele a alcohol Grábala Quiero que me las grabes, quiero que las grabes a ella que está manejando por favor Quiero a su aseguradora ahorita aquí Y me vas a pagar una camioneta nuevecita Y aunque te rías pendeja No te callas tú también Bonita chingadera Yo vengo a ver a mi familia y unos borrachos me chocan mi camioneta Mira nada más que chingones Y deja de verlo así, muchacho pendejo Veme bien Veme bien Veme bien Veme bien Ya Ya que? Borrachos Borrachos por qué? Huele? No Para tu Súbete Agua? 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 Seguro que agua? Mira Sí, yo creo que sí Agua A ver Ábrele y por favor toma el idea Sí, pero no No Sí, pero no Sí, pero no No? La botella, la botella ahí la tienen Agua y café ah si ya voy café ahorita en las chalas toma fotos de la cerveza si 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 voy a tomar video de la cerveza ya ya vienen labios aquí hay testigos